¡Qué nervios! Faltan sólo 24 horas para el gran partido. Este es el equipo del Patón Pausa. ¿Qué opina la gente en la calle? ¿Cuáles quedan y cuáles deberían irse? Acá están los dos temibles marcadores. El verde, la aprobación. El rojo, la desaprobación total. Empezamos. ¿Cómo ves a Romero? Bien. Dale nomás entonces. ¿A quién sacarías sin pensarlo prácticamente, que no te está gustando? Masquerano fue. ¿Cómo estás viendo a Messi? Bien. Mandale un verde entonces nomás. Biglia, fuera. Sí. Di María, ya una de las cruces. Afuera. ¿Afuera ya? Romero no. Romero no. No. Hay que darle una oportunidad a Rulli. A este muchacho, no sé por qué lo trajeron, porque lo sacaron a rojo y lo trajeron a este, que es peor. Vanegas sí, es lo que necesitamos, Messi, obvio. Di María. Di María afuera, acá iría Belucci. Ajá. Di Acac, ¿cuál es verde? Este. Sí. Este. Otamendi. Afuera. Afuera. ¿Viglia, Masquerano? Afuera los dos. Los dos afuera también, renovación total. Di María no. Di María no. ¿Messi? Messi sí. ¿Cómo lo estás viendo? No puede faltar. Quiere, quiere, le cuesta. Bien. ¿Panega? Panegano. ¿Fuera también? Sí. ¿Prato? Sí. Aprobado, entonces. Hemos llegado al final. ¿Cuál es el resultado definitivo según la opinión de la gente en la calle? Romero tiene que seguir, Mercado tiene que seguir, Otamendi tiene que seguir, Funes Mori también. Emiliano más, haciendo las varijas. Masquerano allí, muy peleado, está ahí al borde, en la frontera de la salida. ¿Viglia? Afuera también. ¿Vanega sigue? Messi, por supuesto. Di María, unas buenas vacaciones. ¿Prato? También continúa.